Música ¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a las curiosidades de La Novia de Chucky o Bride of Chucky La cuarta entrega de la saga y mi segunda favorita por el momento, si es que hacen más En este vídeo vamos a hablar de las curiosidades que hay sobre esta entrega, que son varias Algunas las sabéis porque las he dicho a lo largo de otros vídeos o directos Pero también hay otras que son nuevas y que seguramente descubráis en este vídeo Así que sin más, ¡comenzamos! Música Esta película fue la favorita de Brad Dourif hasta que se estrenó La Maldición de Chucky La fecha en los recortes del periódico de Tiffany al comienzo de la película y la fecha de la muerte en la lápida de Charles Leroy Es el 8 de noviembre de 1988, fecha en la que se estrenó la primera película de Child's Play Según Jennifer Tilly, la escena de sexo entre Chucky y Tiffany fue totalmente improvisada Julia Stiles consiguió el papel de Jade, pero después lo abandonó para interpretar un papel en 10 cosas que odio sobre ti En la escena inicial podemos ver la máscara de Michael Myers La máscara de Jason La motosierra de Leatherface Y el guante de Freddy Krueger En la sala de pruebas al comienzo de la película está The Crate de la película Creepshow Había un álbum planeado de canciones de amor con Brad Dourif y Jennifer Tilly Cantando como sus contrapartes de muñecos Chucky y Tiffany En el comentario de la película se revela que Tiffany iba a cantar Killing me softly with his song Chucky tenía la intención de cantar House of the Rising Sun Y los dos iban a compartir un dueto titulado Eat the Road Jack Hubiera sido algo brutal Hay un personaje en la película llamado Demian Bailock En la profecía el niño satánico se llama Demian Mientras que su niñera malvada se llama la señora Bailock La mascota de Tiffany es una tarántula llamada Charlotte Esta tarántula pertenece al género de Avicularia Minatrix Cuando la tarántula mascota de Tiffany, Charlotte, cae en la cara de Demian Se usó una araña generada completamente en CGI El apellido de Tiffany es Valentine Sobre los 17 minutos de película Chucky girando la cabeza completamente frente a Demian Es una referencia obvia a El Exorcista Coincidentemente, Brad Dourif estuvo en El Exorcista 3 como en El Asesino de Géminis Donde también hacen una referencia a Chief's Play Esta película marca la primera aparición del rediseño inspirado en Frankenstein de Chucky Con numerosos puntos y cicatrices en la cara y el atuendo La idea de que Chucky tuviese una novia surgió de la novia de Frankenstein La novia de Frankenstein es constantemente referenciada justo antes de que Tiff se convierta en muñeca Dos de las canciones de Rob Zombie aparecen en la película Living Dead Girl y Thunder Kiss 65 Curiosamente, tras estas dos canciones de Rob Zombie Más tarde, Brad Dourif, la voz de Chucky Interpretaría al sheriff Lake Brackett En la nueva versión de Zombie de Halloween del 2007 Y su secuela, Halloween 2 del 2009 El cartel promocional de la novia de Chucky Es una parodia a uno de los carteles de Scream 2 En el informe de noticias en la radio de Jess, en su camioneta El locutor dice que Chasley Ray fue asesinado a tiros en Hackensack, Nueva Jersey, en el 88 Esto es totalmente falso Chasley Ray, en la primera película, fue asesinado dentro de una tienda de juguetes en Chicago, Illinois Cuando Chucky le explica a Jess cómo terminaron en cuerpos de muñecos Él dice que si fuera una película, serían necesarias 3 o 4 secuelas para hacerle justicia Bright fue precedida por Chills Play, Chills Play 2 y Chills Play 3 Por lo que, de hecho, hizo falta una película y 3 secuelas para llegar al punto de la historia en el que se llega a Bright Coincidentemente, esta es la cuarta película de Chills Play Y le exigieron otras 3 secuelas de una serie Seed of Chucky, Coors of Chucky, Cult of Chucky y Chucky Bright of Chucky es la película de la saga más cara hasta la fecha con un presupuesto de 25 millones de dólares Bright of Chucky también es la película de la saga más taquillera con una recaudación de más de 50 millones de dólares Gina Herson fue considerada para el papel de Tiffany Valentine Y fue la segunda opción para el papel después de Jennifer Tilly Ambas actrices habían protagonizado juntas Bound, lazos ardientes Si bien no obtuvo el papel, ella le sugirió a Tilly que lo consiguiera Gina Herson y Jennifer Tilly se vuelven a unir en la serie de Chucky en la segunda temporada Como parte de una reunión de Bound que se realiza dentro de la serie Cuando Tiffany se hace pasar por Jennifer Tilly Cuando Tiffany está en la bañera, está viendo también La serie se ha escrito un crimen Una serie de televisión de 1984 Los episodios incluyen apariciones especiales de Jack Colvin Que le interpretó al Dr. Armour en Child's Play Beth Grant, que le interpretó a Miss Catterwall en Child's Play 2 Peter Haskell, que le interpretó a Mr. Sullivan en Child's Play 2 Y Child's Play 3 Jenny Aguter, que le interpretó a Joan Simpson en Child's Play 2 Dakin Matthews, que interpretó al coronel Cochrane en Child's Play 3 Y Brad Durif, que da voz a Chucky en toda la saga El personaje de David dice que los asesinos en masa Matan a todas las personas a la vez como en la oficina de correos Esta es una referencia a la frase Going Postal Que se refiere a enfadarse extrema e incontroladamente A menudo hasta el punto de la violencia Y generalmente en un entorno laboral La expresión se deriva de una serie de incidentes a partir del 86 En los que trabajadores del Servicio Postal de los Estados Unidos U SPS Dispararon y mataron a gerentes Compañeros de trabajo Y miembros de la policía o público en general En actos de asesinato masivo Entre 1970 y 1997 Más de 40 personas fueron asesinadas por empleados Actuales o anteriores En al menos 20 incidentes de ira En el lugar de trabajo Entre 1986 y 2011 Los tiroteos en el lugar de trabajo Ocurrieron aproximadamente 2 por año Con un promedio de 12 personas muertas por año Paz seguramente El tiroteo en la oficina de correos de Edmond Que ocurrió en Edmond, Oklahoma El 20 de agosto del 86 Vaya tela La banda sonora también presenta la pista de Power Man 5000 El cantante principal, Spider One Cuyo nombre real es Michael David Cummins Es el cantante principal de este grupo Industrial Metal Electronic Rock Casualmente es el hermano menor del músico Rob Zombie Por lo que es la única vez que Spider One y Rob Han aparecido en la misma banda sonora de una película Graham Rebel, por su parte El compositor de la banda sonora de Muñeco Diabólico 2 Fue el único compositor en repetir en la saga Hasta antes de Kurs Porque desde Kurs a la serie tenemos a Josep Loduca Graham Rebel Volvió para componer la banda sonora de esta película En forma de muñeca Tiffany inicialmente tiene el cabello negro Pero se lo tiñe de rubio para parecerse a su forma humana Casualmente en la vida real La actriz Jennifer Tilly tiene el cabello negro Y en ese momento se lo tiñó de rubio para interpretar a Tiffany Esta es la primera película de la serie Que no tiene chesplay en el título Lo que la convierte en una de las raras franquicias Que no tiene un nombre consistente en el título de cada película La parte en la que Chucky está jugando con Speak and Spell Y escribe Peach Cuando se le pide que escriba Woman Es una referencia a la escena en Leatherface De Texas Chainsaw Massacre 3 Donde Leatherface está jugando a una máquina electrónica similar Y escribe Foot Cuando muestra la imagen de un payaso Cuando Tiffany le dice a Damien que olvidó mencionar algo sobre Chucky Y Damien dice sarcásticamente No me digas que es uno de esos muñecos que moja sus pantalones Es similar a Chainsplay 2 Cuando Kyle es interrogada por el oficial de policía con respecto a la nariz sangrante de Chucky Y ella le dice al oficial ¿Has visto los muñecos que se mean? Pues este sangra La caravana donde Chucky y Tiffany tienen secuestrados a Jessie y Jade Es una Fitwood Bounder de 1988 Tiffany, como sabemos, está viendo Bride of Frankenstein Mientras está en la bañera Esta película, Bride, se estrenó en 1998 Casualmente el mismo año en que Bride of Frankenstein Fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine Según el informe de noticias sobre Jessie y Jade Por los asesinatos en serie El apellido de Jess es Miller El coche de David es un BMW 5 En un episodio de 8 simples reglas El hijo comenta sobre sus dos hermanas La novia de Chucky está detrás de Barbie John Ritter, que protagonizó esa serie hasta que murió en 2003 También protagonizó Bride of Chucky El coche de Tiffany es un Pontiac de 1960 Algunos fanáticos se niegan a aceptar esta película O cualquier otra película de Chucky Que vino después dentro del canon con las tres anteriores Aunque la reacción violenta de esta No es tan mala como en su secuela, Seat of Chucky Curse of Chucky se remonta al horror más sencillo Como la primera entrega En un intento por recuperar a toda esa audiencia que se perdió Al tiempo que conserva ciertos elementos de Bride y de Seat La camioneta de Jess es una GMC Bandura De 1985 Tiffany le dice a Damien si está listo para un Menage a Trois Y él no sabe que significa básicamente en francés Trío La muerte del jefe Warren es un homenaje a Pinkhead de Hellraiser Andrew Robinson, quien interpretó al sargento Botnik en Child Split 3 Estuvo en la primera película de Hellraiser como Larry Cotton La pistola que usa Tiffany es una Bruni ME-8 de Nickel La pistola que usa Chucky al final es una Glock 17 de segunda generación Esta cuarta entrega de la franquicia Child's Play Introdujo personajes LGBT En este caso fue el personaje de David interpretado por Gordon Michael Wolbed Después en Cult of Chucky Tiffany se convirtió canónicamente en el primer personaje LGBT femenino En Bride of Chucky por ser sexualmente abierta Como dijimos antes durante el montaje de apertura Vemos una serie de elementos asociados con otros iconos de slasher conocidos De todos ellos solo tiene sentido que la máscara de Michael Myers estuviese en ese casillero de evidencias ¿Por qué? Esta película tiene lugar poco después de Muñeco Diabólico 3 Haciendo cuenta sabemos que está ambientada en 1998 Michael Myers fue supuestamente decapitado en Halloween H20 Que también tuvo lugar en 1998 Entonces esto podría explicar de alguna forma Por qué la policía tiene esa máscara en primer lugar Se suponía que el final original correspondía con una escena Que se eliminó durante el viaje de Jesse y Jade A través de las cataratas de Niágara Ellos pasan por un museo que presenta artículos De sesiones de asesinato de otros asesinos Notorios Donde Tiffany pregunta por qué Chucky no está en este museo Cuando termina la película Iba a haber una escena en la que los cuerpos de Chucky y Tiffany Se iban a exhibir en la ventana del museo de artefactos de asesinos en serie Esto habría cambiado las cosas para City of Chucky Después de secuestrar a Jesse y Jade Chucky dice que él y Tiffany seguirán adelante Como George y Whitsy Haciendo una referencia a los Jefferson Una serie que duró de 1975 al 85, 10 añitos Esta es la primera vez que alguien que no sea Chucky recita el canto de Dambala Tiffany lo usa en un intento de traer de vuelta a su querido amor Brad Durif admitió que improvisó la línea porque parece tan familiar cuando ve los clavos en la cara de jefe Warren La escena en la que Tiffany se electrocuta en la bañera se escribió originalmente como la muerte de Maggie En Muñeco Diabólico Cuando Chucky decide matar al jefe Kincaid primero coge un martillo de bola solo para dejarlo cuando Tiffany le comenta que eso es muy predecible En Muñeco Diabólico Chucky mata a su primera víctima golpeándole en la cabeza con un martillo de bola Y tras esto ella cae por la ventana Según un comentario del director en el DVD Originalmente se suponía que Chucky lidería al jefe Warren A John Ritter Lo siento Jack Pero 3 son multitud después de matarlo Esta broma se iba a referir al hecho de que Ritter también interpretó a Jack en una existosa comedia televisiva 3 son multitud Pero en el último minuto el director lo eliminó del guión porque encontró que quedaba demasiado cursi El número de cadáveres de esta película son 10 Cuando las noticias informan sobre el cuerpo encontrado de Demian, Alexia Arquette, muestran un retrato menos gótico y más nerd de él Esto es un guiño al impactante rockero Marilyn Manson y su alter ego anterior a la fama, Brian Warner Rob Zombie y Marilyn Manson han hecho una gira juntos Chucky mata a Tiffany dos veces en esta película Primero cuando es humana y después cerca del final siendo muñeca Tiffany afirma que estuvo con Chucky durante años y que creía que él quería casarse con ella Después de encontrar un anillo de diamantes en su apartamento después de su muerte Chucky después le dice que le robó el anillo a una mujer que asesinó y que nunca tuvo la intención de casarse con Tiffany La película indica que era simplemente egoísta y nunca extrañaría una vida doméstica Se revela en una película posterior, La maldición de Chucky, que posiblemente haya otra razón por la que no quería casarse Chucky estaba enamorado de otra mujer, Sarah, en el momento en el que murió Esto se le revela a Nika, de cuya madre Chucky había estado obsesionado Aunque los ojos de Tiffany aparentemente son marrones, extrañamente se vuelven verdes cuando está en forma de muñeca, sin explicación Esto ocurre incluso en Seed of Chucky cuando recupera su forma humana Sus ojos parpadean en verde después de matar a alguien, lo que indica que Tiffany, y no Jennifer Tilly, es la que cometa el asesinato El camión que atropella y mata a David es un Freakliner FLD El revólver que usa Jade para matar a Chucky al final es un Taurus modelo 65 Volvemos con Brelin Manson, ya que fue considerado para el papel de Damien Fue escrito pensado en él Finalmente lo rechazó y se decidieron por Alexis Arquette Alexis Arquette en el momento de su muerte Por eso, físicamente, son bastante parecidos Y hasta aquí llegamos hoy, estas han sido las curiosidades sobre Bright of Chucky ¿Cuáles conocíais? Podéis dejarlo en comentarios También si tenéis alguna que yo no haya comentado, lo podéis decir Así que por mi parte, nada más Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dondea like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Dondea like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal ¡Gracias! Dondea like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal ¡Gracias! ¡Gracias!